Integrantes del Comité de Proveedores de Uniformes Escolares del Estado de Oaxaca negaron haber hecho una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para exigir al gobierno el pago de 120 millones de pesos del año fiscal 2017. Además, desmintieron que la intención de conformar este comité sea solo para gestionar los pagos de sus agremiados, como lo denunció un supuesto proveedor independiente en un medio de comunicación nacional. Tenemos una calendarización de pagos, cada 15 días se nos van a estar haciendo pagos distribuidos a todos los proveedores, y precisamente ese es el punto por el que nosotros estábamos preocupados, porque por ahí salió una nota en un medio de comunicación, donde alguien, alguna persona que dice es proveedor independiente, dice que por qué nosotros gestionamos pago para nuestros agremiados. Creo que es legal, ¿verdad? Que como comité y como representante de los 87 proveedores, que es el 95% de los proveedores, pues gestionemos el pago de nuestros agremiados. Y por supuesto, que salen beneficiados los que aún no están agregados, porque también sale pago para ellos. María Dolores Dávila y Marco Antonio Mestas, presidenta y vicepresidente de este comité, explicaron que anteriormente eran 120 proveedores, pero a raíz de que se fundó este comité en abril del año pasado, derivado de la crisis que tenían por el adeudo de 148 millones de pesos. Solo quedaron 97 provisores, de ellos, solo 87 se integraron al comité. El de informarles que se ha creado un grupo de proveedores de uniformes escolares que representa a 97 proveedores de 96, en la cual queremos comentar que se ha creado más que nada con el objetivo de obtener los pagos pendientes del programa Vamos Juntos a la Escuela, ya que hemos sufrido en años anteriores desde el exgobernador Gavino Cue, el retraso de pagos. De estos 148 millones de pesos que el gobierno de Gavino Cue contrajo en el año 2016, ya se liquidó en esta administración gubernamental. Hoy existe una deuda nueva con el gobierno de Alejandro Murat, la cual ascendía a 160 millones de pesos. El monto que nos adeuda, bueno, inicialmente era de 160 millones aproximadamente, de los cuales ya nos ha estado apoyando paulatinamente con los pagos, ya está una calendarización de pagos. Por ese lado, ahorita no hemos tenido muchos problemas, porque inicialmente en el programa nos habían dicho que los pagos iban a caer hasta el mes de mayo, y pues afortunadamente a partir de finales de febrero ya nos están empezando a apoyar con los pagos. Yo creo que este es parte del logro del comité y logro de sus agremiados. Esta deuda, aseguraron, se ha subsanado paulatinamente para los 97 proveedores, no solo para el padrón que ellos representan, eso a través de una calendarización de pagos distribuidos a todos los proveedores. Tanto que hoy han logrado el pago de 19%, es decir, se les ha pagado alrededor de 30 millones de pesos de los 160. Los integrantes de este comité aclararon que el acercamiento con el Ejecutivo siempre ha sido respetuoso, pues la finalidad de la integración de ese consejo es rescatar los pagos que se habían atorado desde el gobierno de Gavino Cue. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.